Música Estamos aquí con la profesora Délia Gárquez, una maestra de varias generaciones de profesores de lengua y de literatura, y muy querida sobre todo, muy recordada y querida. Profesora, antes que nada, vamos a empezar por la vida común de todos los días. ¿Cómo es un día normal en la vida de la profesora Délia Gárquez? El momento actual. Sí, sí, el momento actual. ¿Cómo es su rutina diaria? Mi rutina diaria es, por supuesto, levantarme, desayunar. ¿Se levanta temprano? Sí, me levanta temprano, siete y media, ocho, y después entonces, ordenar, ayudar a mi hermana a ordenarla el trabajo del día y demás. Después generalmente a la mañana salgo de compras, es decir, compras en el supermercado, compras de cualquier tipo, y las paredes las ocupo en leer, estudiar, en fin. Y te quedas, también. Cuando tengo tiempo, también. Le propongo que nos remontemos a los comienzos de su carrera. ¿Usted siempre quiso ser profesora? O sea, ¿de dónde nace su vocación por la lengua y la literatura, y en especial por los estudios lingüísticos? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la docencia, en la vida universitaria? Recordemos la primera época. Sí, sí. Las primeras y magnéticas, por ejemplo, ya en la primaria, yo quería ser maestra. En primer lugar. Bueno, después llegó el secundario, me recibí de maestra. Pero quería, como me había gustado mucho la parte de lengua y literatura en el secundario, y entonces comencé los estudios de profesorado. Empecé, por supuesto, como la mayoría de los estudiantes que empiezan con este tipo de profesión, empecé por la literatura. Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho estudiar la parte de la vida de los autores, de cómo habían llegado a ser lo que eran, etc. Pero después, mientras estudiaba literatura, también estudié la parte de lengua. Y a mí me empecé a gustar de ver cómo eran los mecanismos de la lengua, cómo se llegaba a lo que es la lengua actual y demás. Y sobre todo después que hice unos seminarios con el doctor Krieger. Ahí se despertó mi vocación. Krieger estuvo acá un tiempo exiliado de Alemania. Sí, después de la guerra, vino aquí y estuvo muchos años hasta que murió aquí en Mendoza. Y él me hizo gustar la lingüística porque además fue muy amable conmigo. Hay personas que dicen que era muy serio, muy seco y demás, pero conmigo siempre fue extraordinariamente amable. Me prestaba libros, en fin. Hacía que me siguiera gustando lo que había comenzado a gustar ya. Y bueno, después empecé con eso y seguimos, vinieron muchas autoridades en la materia a dar conferencias, cursillos y demás. Y bueno, ahí se decidió mi vocación. Se empezó a especializar. Sí, yo he visto que en sus trabajos, las fuentes, en los primeros trabajos, las fuentes son literarias. Sí, sí. La diversidad, sobre todo autores españoles. Bueno. Y en la vida universitaria, o sea, empezó simultáneamente la docencia en el secundario y la docencia en la universidad. Primero empecé con el secundario. Ajá. Empecé a trabajar en el año 1954, mi secundario. Y en el 58, justamente por gestión del doctor Krieger, que se necesitaba un jefe de trabajos prácticos en la materia que se llamaba en ese tiempo gramática superior. Ajá. Y entonces él me recomendó, como había estado en sus clases y demás, me recomendó, yo presenté mis antecedentes, mi currículum y demás, y entré como jefe de trabajos prácticos. Y ahí empecé. Así fue mi primer año en la universidad. Su familia debe haber desempeñado un rol muy importante, especialmente su hermana, su hermana María. Yo menciono a su hermana porque tengo muy presente la hospitalidad de ella y sus excelentes cualidades de anfitrino cuando mamá han invitado a ustedes a su hogar, a todos los miembros del equipo, a compartir una tarde. Y lo que recuerdo es el comentario de ella siempre atinado y el tener siempre, además, un cuento, un relato breve que animaba las conversaciones. Sí, verdaderamente ha sido mi arte de ego. O sea, mi mamá también porque mi mamá murió muy viejita, murió a los 96 años. Entonces nos acompañó casi siempre y durante mi carrera siempre porque murió después que yo ya me había jubilado. Así que mi mamá y mi hermana fueron los puntales, digamos. Ellas se ocupaban de todo doméstico y yo podía tener tiempo para estudiar y demás. Claro, perfeccional. Y estaba pensando que al igual que su hermana, por mi caso de los cuentos, a todos los que la conocemos a usted nos ha sorprendido el enorme caudal de refranes. Refranes, o sea, listos para ser utilizados en cualquier situación que lo entendiera. Eso le iba a preguntar, ¿de dónde surge ese interés que era? Mi mamá tenía un refrán para cada situación de la vida, es decir, siempre... Y entonces me empezó a gustar, además, los recordaba, los memorizaba porque me llamaban la atención y demás. Y entonces comencé también a leer sobre refranes y demás. Bueno, y ese fue el caudal que fui acumulando a través de los años, ¿no? Que son muchas... Podría ser una estudia sobre los refranes. Sí, me hubiera gustado un tema pendiente, ¿no? Heinrich Berg, que fue premio Nobel de Literatura en 1972, dijo en una entrevista que detrás de cada palabra se oculta un mundo que debe ser imaginado. Una particular cosmovisión, el dominio cognitivo, dirían lingüistas que estábamos estudiando actualmente en el equipo, que hasta utilizan la metáfora de las palabras como ventanas que permiten asomarse a la mente de los individuos. Ante esa enorme carga escondida de las palabras, este autor manifestaba su temor en esa entrevista frente a la posibilidad de utilizar las palabras como algo posible de ser malgastado. Y en el caso suyo, observando su comportamiento verbal, lingüístico, uno advierte enseguida la misma actitud de cautela y de respeto ante las palabras, preocupada, yo creo que como buena lingüista, por el efecto que pueden producir y por expresar siempre sus ideas con precisión. Sí, sí, me gusta justamente elegir las palabras, modestamente lo que yo puedo y sé, para no dar lugar a dudas sobre lo que quiero decir. Y siempre me acuerdo de una página que leí de un autor que se llama Juan Maragall, que hizo un libro titulado Libro de los Elogios, y entre los elogios que él hace sobre distintas cosas de la vida, hay una parte muy importante y muy interesante para mí que se llama Elogio de la Palabra. Y allí en ese Elogio de la Palabra dice cosas maravillosas con respecto a las palabras, justamente con lo que vos me sugerías recién. Y hasta recuerdo algunas frases, por ejemplo, dice yo creo que la Palabra es la maravilla mayor del mundo, porque en ella se enlazan y confunden toda la maravilla corporal y toda la maravilla espiritual de nuestra naturaleza. Y después más adelante dice con qué prudencia, con qué cautela deberíamos hablar, porque detrás de cada palabra se esconde justamente eso, se esconde un mundo de sugerencias y entonces hay que tener cuidado para no herir y para no, digamos, en afear lo que por naturaleza es pecho. Como lingüista, usted ha usado un merecido reconocimiento. Recuerdo, bueno, a Félia Covazzi, la prestigiosa lingüista argentina, siempre tenía muy en cuenta sus apreciaciones en los congresos, en los cursos, tenía filtros. Sí, tenía esa experiencia. Habíamos hecho muy buena relación porque yo le planteaba problemas y ella me decía que eran problemas que ella tampoco a veces había podido resolver. Y entonces pensaba ella y pensaba yo y por supuesto siempre ella andaba con las soluciones. No, no creo que sea así. Incluso en cuadernos de filología que le aparece un artículo suyo y a continuación un artículo de ella. O sea, ella consideraba las publicaciones de nuestra facultad prestigiosas como para también publicar sus trabajos. Por otra parte, sí, estaba pensando que si nos mantuviéramos a los modernos estándares de evaluación y consideráramos la cantidad de veces en las que usted ha sido citada, comprobaríamos que usted cumple, sobrepasa ampliamente esos estándares. Podríamos decir que entran en la categoría de clásicos sus trabajos, en la de clásicos y en la disciplina. Y bueno, eso es un orgullo, por ejemplo, para todos los que hemos sido o sus discípulos y compartiendo y seguimos compartiendo las tareas de investigaciones, saber que una obra fundamental de la gramática actual, como la gramática de la Real Academia Española, la gramática descriptiva, tiene su nombre entre las referencias. Una cinta de referencia, ¿no? No, no, perdón. Cita por lingüistas muy importante. Bueno, te propongo volver a remontarnos en el tiempo al Congreso, al importante Congreso Nacional de Literatura que se celebró en esta Casa de Estudio en 1993. Tuvo un papel muy destacado. Tuvo a su cargo la presentación de nada menos que Eugenio Joséio, el acto de clausura, también estuvo en el Consejo Asesor para la revisión de los trabajos. ¿Qué recuerda de aquellos momentos? O sea, ¿qué recuerdos se le vienen a la mente? Yo recuerdo sobre todo la emoción de conocer personalmente a Joséio, porque para nosotros sobre todo en ese momento, Joséio era el máximo. Y además, observar, por ejemplo, que él hablaba un castellano perfecto, que sabía tantos idiomas, que era una cosa extraordinaria. Y sobre todo me acuerdo que llegó al Congreso con el brazo en cabestrillo, porque se había caído frente a la catedral de Reims y se había fraudulado el brazo. Y acá tuvieron que hacerle una pequeña operación. Venía directamente desde Reims a Mendoza y no había querido fachar, porque le daban el... Ese es un recuerdo que siempre concedo. ¿Y qué otros maestros han ejercido así una importante influencia en su formación? Aparte del profesor Joséio, ¿no? Sí. Joséio y después aquí vinieron a dar conferencias también, discursivos, profesores como el doctor Hensch y el doctor Hensch. También tengo muy buen recuerdo de él porque fue una persona muy, además de su sabiduría, de lo que expuso en las clases que dio, era una persona muy amable, muy generosa, me dio mucha bibliografía, después se contactó con nosotros y a mí me mandó unos cuantos libros de Alemania, me mandó los libros. Los dos eran alemanes. Sí, alemanes. Todos los que vinieron en esa época eran alemanes. Y españoles también. Sí, sí, sí. Pero vinieron muchos alemanes. Así es que tengo recuerdo de todos. Un aspecto para destacar cuando uno recorre sus trabajos es que en ellos se da la presencia de algo que muchas veces se echa de menos en los trabajos actuales y que es su, yo le llamo genuinidad, perdóneme la palabra neológica, su carácter genuino. Es decir, es evidente que muchos de ellos han surgido una motivación real, posiblemente de los problemas de gramática o de fonética que usted misma advertía en sus clases. No sé si me equivoco a mi expresación. Sí, es así. Todos los temas surgieron de las clases, de problemas que tenía para resolver digamos alguna duda o algo y entonces empezaba a investigar sobre ese problema y resultaba un trabajo más acerca de eso. Sí, sí, sí. Y esta cuestión de la existencia de esa motivación genuina que está en la génesis del trabajo, de los trabajos, también se advierte en la estructura. Porque suelen comenzar, me llamó la atención todos, con una serie de preguntas que revelan la existencia de un verdadero problema de investigación. Claro, de la investigación, claro. Que intenta resolver y que lo hace con claridad, con contundencia. Yo creo que este es un aspecto modérico para quienes se inician el trabajo científico. Y le preguntaría desde su experiencia como autora y también como investigadora en estos temas, ¿qué orientaciones le daría al joven o a la persona que recién se inician en la investigación? Desde su propia experiencia. Desde su propia experiencia. Yo creo que lo primero es encontrar un problema. Lo importante es ver un problema que vaya surgiendo por distintos motivos. Y después hacerse las preguntas acerca de ese problema. ¿Qué tengo que resolver yo para resolver el problema? Hacerse las preguntas y después una cosa que yo siempre he tenido en cuenta es que tiene que ser lo más clara posible. La exposición tiene que ser clara y simple. Yo siempre he tendido toda la vida a simplificar los problemas. A veces no he podido hacerlo. Pero si no he podido hacerlo, lo he dejado de lado. Porque si yo no lo entiendo, no lo va a entender el que lee. Por lo tanto, tiene que estar todo muy claro y dicho con claridad. Sobre todo, la expresión tiene que ser clara para que el que lee entienda lo que uno ha pedido decir. Bueno, y en su trabajo también se advierte una preocupación muy marcada por la persona, el sujeto que habla. Hasta podríamos hablar de una mirada humanista de la gramática. Estoy pensando sobre todo en aquel señor estudio suyo sobre el pronombre personal sujeto en español y también en su trabajo sobre sintaxis y modalidad, en el que su preocupación gira en torno a la actitud psicológica del que habla. Esa preocupación por el sujeto, por la persona, por el hablante, por el uso. Claro. Eso surge también, me parece, de mi primigenia vocación, que era la literatura social que está unida con la preocupación por el otro, por la humanidad y demás. Entonces, eso se tiene que reflejar en la lengua que habla esa humanidad, digamos. Entonces hay que buscarle, digamos, la vuelta a ese aspecto. Ver cómo la lengua refleja al hombre y no creer que la lengua es simplemente un aparato de transmisión y nada más. Claro, claro, claro. Eso es lo que digo. Sí, sí, sí. Denia, ¿en qué tema le está trabajando actualmente o cuáles son las preocupaciones? ¿Qué proyectos tiene ahora? ¿Cuáles son sus preocupaciones inmediatas en materia de trabajo, de investigación? Bueno, vos sabés bien cuál es mi preocupación en ese momento. Es el adverbio. El adverbio periférico. Pero, aparte, sigue ligada al tema de la preocupación con el sujeto porque son los adverbios evaluativos que impresan al sujeto, así que todo está relacionado. Claro, sí. Eso por un lado. Y después, en otro campo, estamos viendo también, en el otro grupo del que formo parte, justamente, los dichos, los refranes, las formas de hablar propias de la zona en que vivimos, es decir, de Mendoza. Así que también está relacionado, en ese sentido, con el hombre también. Porque usted está, y aparte, siempre preocupada por resolver también problemas del ámbito local, porque me acuerdo también de su estudio sobre el humor, en el habla de los mendocinos, en la expresión de la lengua... Esa es una continuidad de trabajitos sobre el habla de los mendocinos en distintos aspectos. ... Salgamos un poquito del mundo académico y regresemos al mundo de la vida. ¿Cómo se definiría como persona? ¿Una persona optimista, pesimista? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué cosas le dan placer, felicidad, además de estudiar y de trabajar en sus proyectos? Bueno, yo creo que no será una optimista, digamos, esa que ve todo color de rosa, pero creo que sí, porque en la vida he tenido muchas cosas que han sido, digamos, oscuras, malas y demás, pero bueno, la familia se ha sabido sobreponer y ver la vida con optimismo. Entonces yo creo que sí, me puedo calificar de optimista en cierto sentido, aunque a veces, como todo el mundo, tenga mis momentos malos, ¿no? Pero creo que sí, que soy optimista. ¿Y cómo era la otra parte? ¿Y qué cosas le daban placer? ¿Qué le gustaba hacer, además de estudiar, de trabajar? Sí, me gusta actualmente, sobre todo, me gusta, por ejemplo, el cine, me gusta el teatro, me gusta leer. ¿Algún género en particular de lecturas, digo, por ejemplo, narrativas? Sí, me gusta la narrativa, la línica, la poesía y la narrativa, las novelas y demás. Ahora estoy leyendo una novela muy interesante, que no sé si, es de Isabela Allende. No es que me guste mucho de Isabela Allende, pero esa novela en particular me parece que está muy buena. Y se titula Inés de la alma mía. Es una novela muy linda porque además trata de la conquista de Chile y me estoy enterando de muchas cosas interesantes. Sí, sí, es que dan las novelas de Isabela Allende, trae mucha historia. Una historia muy interesante de ella es de Paula. Paula. Sí, es una novela muy humana. Para terminar, nos gustaría que nos regalara algún refrán de esos que usted tiene guardado en su mente y en su corazón. Y que tanto nos enseñan, no sé, sobre la sabiduría y la vida, tanto nos enseñan a nosotros, si recuerda. ¿No te parece que podrías terminar con una poesía que a mí me gustó mucho siempre y que me parece que refleja en cierto modo el transcurrir de mi vida y de la vida de la mayoría? Bueno, me parece perfecta. Y de un poeta que en mi tiempo era, pero muy gustado, pero que actualmente está bastante olvidado. Es de Amado Nervo. Ah, de Amado Nervo. Por eso. Y a lo mejor la conoces, la poesía. La poesía se titula En Paz. Ah, en paz, sí. Pero no, pero me gustaría escuchar de nuevo. Bueno, es una poesía completa. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me viste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis rosanías ha seguido el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén. Fui amado, el sol apareció mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Precioso. Bueno, Daria, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ustedes. ¿A ustedes? No, por favor. No, por favor. Gracias, Daria. Gracias. 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 Gracias.